Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no te voy a pensar en ti bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre y tu cara Tu risa y tu pelo, eh, dime dónde tú estás Que yo, por ti cojo un vuelo, ya yo en algún y le llego No me busques en Instagram, mami búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, eh, si tú me pruebas de casa, eh Es el carro ni te abraza, eh, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquier outfit lo partes Mami, tú eres aparte Y yo ni tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Ya lo tengo estudiado Mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, yeah En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no te voy Pensar en ti bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre y tu cara Tu risa y tu pelo, eh, dime dónde tú estás Que yo, por ti cojo un vuelo Ya yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco un millón de peso Toda la noche arrodillada yo le rezo Pa' que antes de que acabe el año tú me des un beso Yo empezaré el 2023 bien cabrón Contigo yo me blon Tú te ve asesina con ese majún Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci y Benji Un pudul, un french Y al pasto lo monchi Te canto un mariachi Me convierto en gachi Eh, eh, eh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, bebé Bad Bunny, baby, bebé Eh, eh, eh Que huásico, su chitaí Te no manata toda que Bukun imasca Bukun imasca Que huásico, su chitaí Te no manata toda que Bukun imasca Bukun imasca Eh, eh, eh Bukun imasca Gracias por ver el video.